¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo me estaba pegado todavía, que siento que pasa todo tan rápido, que ayer nos despedimos y hoy ya estamos de vuelta acá en vivo. Son exactamente las 10 de la noche y en esta primera media hora les invitamos a ustedes también a que hablemos de las noticias más comentadas durante el día. Estamos junto a Rayena Araya en este primer momento en que decimos las cosas por su nombre, Rayena. Así es, y hay varios temas que han marcado esta jornada, algunos más comentados. ¿Qué otros? Vamos a estar hablando acerca de todo eso. Exactamente. Cuéntenos por favor quiénes son los invitados del día de hoy. Les quiero contar antes de eso que tenemos una encuesta que hemos estado haciendo hoy a través de las redes sociales, compartiendo con ustedes y también percibiendo cuáles son los temas que a ustedes les importan y de los que quieren conversar. Esto fue lo que nuestra audiencia contó durante este día. La pregunta y las propuestas están ahí en pantalla. Las propuestas eran la muerte de Luke Perry a propósito de los accidentes cardiovasculares. La alternativa B era el pisco es chileno o peruano. ¿Pero es chileno o peruano? Yo quería que ganara la B para tener una degustación, no me pescaron. Y la C, medidores inteligentes. Gobierno confirma que el costo deberán asumir los consumidores. Estos son los resultados. Un 74% de los televidentes o consumidores eligieron la alternativa C. Es el dilema. Claro. Un 19% con los accidentes cerebrales y yo estoy dentro de ese 7% que quería probar un piquito y hacer el cambio. Más de 1.200 fotos en esta encuesta que hicimos a través de Twitter. Gracias a todos los que votaron, participaron y que instalaron el tema. Lo vamos a conversar con quienes nos acompañan en nuestros invitados del día. Comienzo por María Inés de Ferrari. Bienvenida, María Inés. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Inés. Que fuera jefa de Gainete del Ministerio de Educación. Además en ONG es como participa y además licenciada en este día. Además, tu jefa. Andrés Sofio con nosotros también. Arquitecto. Estuvo liderando Iguales durante un tiempo. También parte del Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos en esta edición. A ustedes. Bienvenido. Gracias. Bueno, hagámonos cargo de ese primer tema. ¿Tú tienes medidor? Medidor. Obvio, tú tienes medidor. Pero tengo el análogo. ¿Cuál tienes tú? Me siento como penca. Te cuento algo y yo tengo el nuevo. ¿Tú ya tienes el nuevo? Ya. El tema es que lo tengo. No, yo siempre hago. Tengo el medidor inteligente. ¿Te subió la cuenta? No tengo idea. ¿Cómo no tengo? Porque como que siempre sube. Sí, igual deseo que el otro medidor era el medidor inteligente. Sí, la carcasa es como la misma. Ahora, el tema es que ni me acuerdo si me preguntaron que había que cambiar el medidor. No me acuerdo de cómo fue el proceso para llegar a la convicción de que había que cambiar el medidor. ¿Usted tiene el antiguo? Pues sí, nomás. El más antiguo de todo. De ese que uno se podía... Tiene tapones. De ese que no se podía colgar. Con el caballero que pasa a tomar la medición. Sí. Y hay un edificio muy grande, las Torres de Tajamar. Entonces los medidores están en las condiciones casi que originales. Uno de los temas de esta jornada, que tiene que ver obviamente con los medidores, nos vuelve a la indignación. Que lo hablamos hace algunos años atrás y que se viene instalando también en varios temas dentro de la ciudadanía. De esos consumidores ciudadanos. Cada vez más consumidores, menos ciudadanos. Sobre por qué ocurre esto, quién es responsable del cambio y la gran pregunta era, ¿y quién lo paga? ¿Quién paga este cambio? El presidente Sebastián Piñera hoy día sentenció esto y dijo, bueno, digamos las cosas como son, lo que hacemos aquí también, lo van a pagar los usuarios. Todos pagamos estos medidores. Quiero saber de parte de ustedes como usuarios también y de lo que significa una sentencia como esa. Mientras al mismo tiempo en otro canal estaba, quien representa a las empresas eléctricas también, hablando acerca de que esto no iba a ocurrir así. Que el costo no era de los usuarios. Y si sumamos un poco más que hace dos días fue, supimos de la colusión de los supermercados. Yo creo que esto lamentablemente trasciende el tema de la electricidad y los medidores porque contribuye a hacer más frágil la fe pública. Que es tan importante para que las instituciones funcionen, como escuchamos muchas veces. Y tan importante para poder construir ciudadanía de verdad. Donde confiemos unos con otros. Yo cuando venía camino hacia acá, venía conversando y decía con la persona que manejaba, cuán importante es confiar. Qué rico es en el verano cuando uno va, si tiene la suerte de ir a la playa, a la verdulería, a la esquina, ¿verdad? Y chuta y se te acabó la plata, pero le decís, no, te lo traigo mañana. Y llegas al día siguiente. Y por supuesto que llegas y además le preguntas. Bueno, eso es idílico, ¿no? Pero a mí me parece que el tema de la electricidad es, por cierto, muy grave. Pero lo más grave que tiene, a pesar porque yo asumo que ahora nos van a informar y nos van a explicar qué significa todo esto, es no hacer eso antes de implementar las políticas públicas. Yo imagino que quienes están en la casa somos todas personas adultas capaces de entender. Y si es una medida más que nos favorece, si nos informan, vamos a facilitar el proceso. No solamente informar qué es lo que va a pasar, sino que la otra gran pregunta que yo creo que mucha gente tiene que es, ¿por qué lo están haciendo? ¿Cuál es el objetivo de hacer este cambio o modernizar tecnológicamente los medios de obra que actualmente tenemos y funcionan? Y que además hemos ido pagando a poco con las cuentas de mes a mes. Y otra cuestión que yo me pregunto para llegar al debate es, ¿es prioritario en el consumo eléctrico del país hacer un cambio, modernizar los medidores de luz? Y no hay otras cuestiones que tal vez debiesen ir antes, como modernizar el sistema eléctrico de las escuelas rurales o las escuelas más vulnerables del país, que hoy día todavía no cuentan con el sistema eléctrico. A mí hay algo dentro de esta ecuación que se ha dado en estos días que me llama la atención. Primero que nos preguntemos quién va a pagar. Vamos a ver, evidente quién va a pagar. ¿Por qué no esperaría una respuesta distinta si finalmente, como dijo el presidente... ¿Por qué abrazar la ingenuidad? Yo aplaudo que el presidente hoy día fue, como dijo Palmenia Pizarro, fue sincero al confesar. Esto lo paga la gente. No todo, porque la inversión era de mil millones... Sí, mil millones de pesos para todo el país en siete años. No, no mil millones de pesos, mil millones de dólares. Que ganarse el proveedor, pero bueno, eso no tengo las palabras básicas. Pero él dijo, ok, lo pagan al final la gente, seamos honestos. No todo, porque se supone que vas a pagar 200, 300 pesos por mes en tu cuenta. Ese es como uno paga como una parte de, ¿no? Pero era evidente que lo íbamos a pagar nosotros, porque hay una ley que fue después del terremoto, que señala claramente que la implementación la pagamos nosotros y que el medidor ahora le pertenece a las competencias. Entonces, no entiendo por qué la disputa. Hoy día hablaba un diputado comunista diciendo, bueno, sí, perdón, cometimos un error cuando aprobamos eso. Bueno, entonces no están leyendo los proyectos de ley que después, cuando estalla todo esto... Pero eso ha pasado otras veces con otras leyes también. No, por supuesto. Lamento no tener tanta confianza en nuestro Congreso en el análisis legislativo. Eso, Reyyan, ese es el problema, para mi gusto, más grave, más allá, insisto, de que sectorialmente ese es el problema. Cada vez creemos menos en las instituciones, no solo en las instituciones públicas, insisto. También pasa con los supermercados y eso es muy grave. Y eso pasa, en parte, porque a la ciudadanía a veces se nos trata como si no tuviéramos opinión, como si no pudiésemos aportar a construir soluciones más eficaces. Entonces, yo estoy segura que, insisto, quienes están en la casa, verdad, si es que nos explican, mire, esto se va a hacer por esto, porque efectivamente al parecer tiene que ver con que para el terremoto hubo un daño enorme y después cada persona... El tema era quién se hacía cargo de la reparación. Entonces, lo que se estableció fue que para que se hicieran cargo de la reparación tenía que ser de alguna manera el dueño el que se hace cargo. Si el medidor, el empalme es mío, yo lo tengo que reparar. Entonces, si hay un terremoto, hay una catástrofe, ¿cómo trasposo ese costo a la empresa, que en el fondo es la que presta el servicio a través de estos elementos, haciendo que sea de propiedad de la empresa? El gran tema es que, y yo hoy día lo he comentado en otros espacios más internos, pero el medidor era mío y resulta que ahora ya no es mío, pero no me lo compraron, entonces me lo quitaron. Como el costillar. Es como el costillar, exacto, ¿de quién es el medidor? No, te lo quitaron. ¿Qué va a pasar? No es que es de la cantidad de medidores de luz que vivían acá. ¿Qué hago con eso? 70% de los usuarios eran propietarios. Entiendo que uno puede dejar el medidor antiguo. Sí, pero no te va a pasar de nada. Así como una álfora. Pero como un vintage. No, pero ¿qué hacía? Una colecta masiva, hacer una intervención pública y una obra de arte. Yo creo que van a salir emprendimientos ahora de qué hacer con el medidor antiguo, lámparas, cafeteras, alguna cosa. Una fuente de agua. A mí lo que, insisto, y volviendo más atrás, porque por ahí hoy día yo ponía en Twitter y le estaremos poniendo mucho, son 200, 300 pesos, pero claro, aquí el fondo es, le pagamos muy bien a ciertas personas para hacer las leyes. Yo entiendo que hay mucha gente que de pronto no tiene mucho interés en el debate legislativo, pero le pagamos a ciertas personas por hacer las leyes. Entonces, que después esas mismas personas nos digan, pucha, perdón, es que, ¿sabes qué? No me fijé. Yo ayer pagué 50 pesos por minuto en estacionamiento y me acordé de la ley que entró a cambiar una ley que era abusiva y ahora pago mucho más que antes. Me vuelve a sentir ahí en el ojito, me arre. Ya, te pongo otro ejemplo, perdón. Otro ejemplo. Cuando se habló de la necesidad de cambiar el límite en la norma de los vehículos a propósito de la restricción vehicular, uno de los grandes temas era, si mi vehículo no está dentro de esa norma, va a perder el valor. Bueno, ¿de qué me sirve un medidor que prácticamente va a quedar obsoleto? Que ya lo pagué y que hoy día nadie me lo va a comprar tampoco y que era mío. ¿Por qué me quitaron el medidor? Díganme, ofrecen otra cosa a poder hacer con el medidor. Ahora vos compensan. Ojo, porque ahí es donde rescato lo que dice... ¿Por qué no me compran el medidor, lo reciclan, utilizan esa materia del medidor antiguo, la reutilizan para los bebés nuevos? Porque me merecen mucho trabajo. Habrá un mercado en el cuarto mundo donde podamos mandarlo. Otro dato que no quiero que se me quede. A propósito del tema del terremoto, esto tiene que ver con justamente quién se hacía cargo de la reparación para el terremoto, del tendido eléctrico, al fin. Pero resulta que ahora, y lo vamos a poder chequear también en un ratito más, implica una determinación importante desde el Estado. Se tiene que declarar estado de catástrofe en la zona para que a pesar de que este nuevo medidor inteligente sea de propiedad de la empresa, sea esta empresa quien lo repare. Mira, hagamos lo siguiente. Tenemos en el móvil, y esto es como rico porque tenemos la persona a la cual le podemos hacer estas preguntas. Él es Rodrigo Castillo, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches aquí desde el pasillo, encantado. Exactamente, está muy bien iluminado para que vea que está todo, obviamente lo teníamos que tener a tono. Oiga, la primera pregunta, si el medidor era mío, porque entiendo que había quienes lo arrendaban y a quienes lo compramos. En mi caso era mío. ¿Qué hago con el medidor? Porque me están obligando a cambiarlo. ¿Qué hago con el medidor antiguo? El medidor efectivamente queda obsoleto como parte del sistema de medida, pero si alguien efectivamente tiene la duda respecto de la forma de medir del medidor nuevo, puede mantenerlo como una forma de comparar las medidas. Ahora, efectivamente el medidor queda obsoleto y por lo tanto desde el punto de vista de su función como medidor eléctrico, deja de tener sentido. O sea, me lo puedo guardar, lo puedo dejar así como adorno, porque en la práctica no puedo hacer nada más con él. Perdón. No, que en la práctica entonces no... Acabo de comentar que el medidor queda obsoleto como ha ocurrido en general, por ejemplo, seguramente no nos acordamos, pero los teléfonos móviles han quedado obsoletos muchas veces y hemos tenido que comprar nuevos teléfonos móviles porque antes la norma era CMA, hoy día es totalmente distinta. Los televisores digitales, por ejemplo, también han cambiado de norma y si no los cambiamos quedan obsoletos. En este caso efectivamente la norma, que es una norma dictada por el Estado de Chile, ha hecho que los actuales medidores en un plazo de 7 años, contados desde el año 2018, que en obsoletos aún cuando, vuelvo a insistir, el medidor antiguo, si las personas tienen desconfianza respecto de la función o del nivel de precisión de los nuevos medidores, pueden mantenerlo y les permite comparar las medidas a efecto de tener mayor seguridad. Rodrigo, ¿por qué no se compraron los medidores de las personas que estaban en uso? ¿O se compensó de alguna manera? Yo entiendo que hay un tema con la compensación versus la ganancia que va a tener la empresa eléctrica a propósito de, por ejemplo, no necesitar a la persona que vaya a hacer la medición manual y que eso se traspasa al usuario, pero ¿por qué no se compraron estos medidores? La norma establece que hasta antes de este cambio el medidor era de cargo del cliente. Exacto. Es decir, el cliente ya sea lo arrendaba, ya sea lo compraba. Hoy día la norma técnica establece que los nuevos medidores son medidores de ciertas características que después podemos conversar y las ventajas y bondades que tienen estos medidores. Y por lo tanto establece que estos nuevos medidores dejan de tener sentido. Del mismo modo como nadie ha recomprado los teléfonos móviles que han quedado obsoletos por cambio de norma, como nadie ha recomprado los televisores que han quedado obsoletos por cambio de norma. Pero estamos hablando de un servicio básico, perdón, Rodrigo. Vuelvo a insistir, hasta ahora esto había sido de cargo del cliente directamente. A partir de ahora es de cargo de la empresa. Y simplemente lo que ocurre es que esto se transforma en parte de los costes generales de la empresa. De hecho, esto es probablemente la confusión más grande. Hasta ahora, como digo, el medidor siempre había sido financiado directamente por el cliente. A partir de ahora es financiado por la empresa y efectivamente pasa a ser parte de la tarifa. Para ser muy, muy recto, esto significó en el año 2018, en fecha septiembre, el que las tarifas fueron recalculadas. De forma tal que si en el pasado una persona pagaba, por ejemplo, 200, 300 o 400 pesos por el arriendo de medidor, una vez que se cambia el medidor, deja de pagar el arriendo y simplemente en la tarifa hay un costo adicional que es del orden del 1% que implica, tal como ustedes han dicho y como lo ha dicho el presidente, un cargo adicional del orden de 200 pesos al mes. El presidente dijo que finalmente eran los usuarios los que lo vamos a terminar pagando. La verdad es que hemos dicho lo mismo. La verdad es que yo me he sentido particularmente halagado hoy día de que me hayan puesto en contrapunto con el presidente de la República, pero hemos dicho exactamente lo mismo. Esto tiene un costo. El costo fue incluido en las tarifas en septiembre del año pasado. No va a haber ningún costo adicional a partir de lo que ya ocurrió en septiembre del año pasado. Y eso ya implicó un aumento de tarifa del orden de los 200 pesos. Lo que ha dicho el presidente es exactamente lo mismo que hemos dicho. Pero en ese caso, perdón, tal vez el adjetivo, pero ¿no es un poco mañoso decir que en realidad no tiene costo cuando se está diciendo que el costo ya fue asumido y por lo tanto traspasado? Entendiendo que también parte de la lógica de las empresas es lograr que ese costo sea asumido por el usuario de la mejor manera y que sea eficiente. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que ese costo ya existió y ya se pagó. Tal como ha señalado el Ministerio de Energía en un comunicado, lo relevante es establecer cuál es la rentabilidad de la empresa. Si todo esto implicara el que la empresa ganara más plata, estaríamos de acuerdo en que acá había un problema. Esto implica que la empresa siga ganando exactamente lo mismo. Es decir, tiene más costos, más inversiones. Una parte de eso se transfiere a los clientes. Una parte de eso son ahorros. Por ejemplo, en menores costos por lectura, en menores costos por el corte y reposición, que en este caso va a ser remoto. Y por lo tanto, todos los ahorros que tiene la empresa fueron trasladados a tarifa. De forma tal que los mil millones de dólares que se han referido en algunas informaciones de prensa, en realidad han sido descontados, un monto significativo del total, por los ahorros que tiene la empresa. Rodrigo, pero se está además comparando con algo que es un servicio básico. Como por ejemplo con la telefonía, que no es lo mismo. Este es un servicio básico y que además tiene... La telefonía es igualmente un servicio básico. Está igualmente regulado. Pero tiene una rentabilidad regulada y también tiene una ganancia misma garantizada. No tienen exactamente la misma regulación. Una pregunta que también anda dando vuelta, porque hace un par de años el ministro Pacheco, en aquel entonces, hablaba que para el año 2020 iban a bajar las tarifas eléctricas a propósito de la ley de equidad tarifaria. Ahora usted también nos señala que eventualmente podríamos tener algunos descuentos desde el punto de vista de las tecnologías que incluye este nuevo medidor. ¿Ese descuento nuevo se agrega a lo que se nos prometió para el año 2020? La equidad tarifaria está vigente desde el año 2018 e implicó para las zonas más apartadas del país, aquellas que tenían costos más altos, disminuciones de tarifa del orden del 20%. Eso está vigente desde el año 2018, no desde el 2020. Y efectivamente eso ya ocurrió. En el caso de la medición inteligente, lo que ocurrió es que en el pasado el cliente debía financiar directamente con su bolsillo el medidor, ya sea pagando un arriendo, ya sea comprando el medidor, eso dejó de ser así. Y cuando se reemplaza el medidor por un medidor inteligente, se deja de cobrar por el arriendo y en cambio hay un costo general como si fuera un poste, un transformador, es decir, pasa a ser parte de los costos generales de la empresa. ¿Es obligatorio cambiar el medidor? Efectivamente es una obligación, así está definido por la nueva norma técnica y por la ley. Y efectivamente de aquí al año 2025 hay que reemplazar la totalidad de los medidores a nivel nacional. ¿Qué pasa si yo me niego a dejar entrar a alguien a mi casa? Yo lo he dicho en varias oportunidades, las empresas eléctricas no somos la policía, no somos el Estado. Por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de obligar o exigir a una persona que nos dé acceso a su hogar. Caso en el cual si una persona se niega a reemplazar el medidor, lo único que puede hacer la empresa de distribución eléctrica es informar de este hecho a la superintendencia de electricidad y combustibles y será ella la que tome las medidas que correspondan que yo en este momento desconozco. Gracias Rodrigo Castillo por estar en comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A mí me queda de todas maneras el tema de la zona de catástrofe. Si se cae en todo un lugar y ese, perdón, si los daños en un lugar por terremoto no son lo suficientemente cuantiosos para que se establezca que es una zona de catástrofe ese lugar, entonces resulta que la empresa no está obligada a ir a repararlo. Permítame un segundo, que tengo que saludar a un episodio que no se me permite estar cada noche como usted. Yo hago la mención a esta hora de IAC y yo siempre me quedo pegado porque tienen varias carreras que son diplomados online, cuentan con tres carreras 100% online acreditadas. Técnico superior en administración de empresas, técnico superior en prevención de riesgos y contabilidad general. Estudia tú también una carrera 100% online en Instituto Profesional IAC. Más de 14.000 estudiantes en todo Chile ya lo hacen. Así que atrévete, tú también estudia con los líderes en educación 100% online. Infórmate más en IAC.cl, I-A-C-C.C-L. Los medidores, ¿qué me querías decir? Lamento que se haya ido Rodrigo Castillo porque hay una gran diferencia con la telefonía y es que la telefonía tiene competencia. Gracias. La electricidad, yo no puedo decirle a mi compañía, sabe que... ¿Son monopolios regulados? Son regulados. Ahora ahí viene toda una discusión que es que los porcentajes... Yo quiero insistir en algo. Qué pena que toda esta discusión y todo este aprendizaje sobre energía, sobre electricidad, sobre legislación, lo hagamos ex post, o sea, después, cuando ya son hechos consumados. Yo quiero hacer un llamado, de verdad, desde las empresas, el sector privado involucrado, los parlamentarios y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, ciudadanos y ciudadanas queremos estar informados. Somos capaces de entender, e insisto, eso podría generar que cosas que innovan y que nos mejoran la calidad de vida a todos y todas, sean mucho mejor implementados, mucho mejor recibidos. Y no cabe excusa para no hacerlo. Hoy día existen diferentes herramientas de medios de comunicación, herramientas digitales, las mismas boletas, para poder generar mecanismos de informaciones previas y la gente pueda estar más tranquila con el cambio de decisión. Oye, ¿qué es eso de riendo perpetuidad? A mí me mató así. Ahora, en ese sentido, yo, perdón, pero quiero hacer un salto un poco raro, pero si es posible, a propósito de pensar en ciudadanía, en información... Espérate, a propósito de pensar, déjale un pausa. Listo. Dele. Vamos a una pausa. Regresamos con más en el próximo momento. Hashtag, decimos la verdad, MB, estamos hablando hoy día de los medidores. Pues, la famosa polémica de los medidores, ya escuchábamos, esto está por ley, no nos podemos negar, pero tampoco podemos, en algún minuto nos van a cambiar el medidor. Pero va a tener un lindo macetero. Puede tener un lindo macetero. Ahora, si usted es de aquellos que genera electricidad, el medidor te va a permitir eso. Ya no hay que avisar cuando se te corte la luz, ya no hay que llamar desgastándose, arréglame la luz, no, ahora ya está instalado, informa automáticamente, te corta la luz automáticamente, y no vamos a perder la visita del señor que iba gentilmente con un espejito, ¿se acuerdan? Sí, pues. Que en medidor, eso ya no va a haber más. Yo todavía tengo eso, así que yo no me acuerdo, yo lo digo. Aguante, aguante el mundo análogo. Le cortamos la inspiración antes de la pausa. Tú me la... Ah, me quedé... No, yo lo que pasa es que queda poquito rato, y no puedo dejar de comentar el inicio a clase. Yo, tú sabes, soy madre de cuatro hijas. Hoy día me lo digo. No, mañana... Activista de la calidad de la educación. ¿Súper miércoles? Mañana es súper miércoles, aunque hoy día también fue súper martes, y hay que decir que hay niños y niñas que entraron ya la semana pasada, pero está claro que empezó marzo, empezaron las clases, y hay que aprovechar de desearles a todas las comunidades educativas, también a los profesores, profesoras, equipos directivos, madres apoderados y apoderadas, ¿no? Aguante la existencia para el resto del año. Que tengamos... Sí, que ojalá partamos con energía, pensando... Pero también es bueno aprovechar esto que queda para tirar algunos palos, ¿no? Desde la información que nosotros tenemos, y queda como... A ver, a ver, a ver, a quién es bueno... ¿A quién, a quién? ¿Ve? Escoge cubillano, entre socias. A propósito de admisión justa, Ministerio de Educación, Ministro Cubillo. Creo que sería bueno que comentáramos algunos... Sería bueno, sería bueno a propósito de lo mismo que estábamos hablando antes. Ustedes saben que hoy ya en el Congreso... Entró una discusión. Se comenzó a discutir, ¿verdad? La idea de legislar sobre un proyecto que se llama Admisión Justa. A propósito del polémico... Sin justificación, para mi gusto. Sistema de admisión escolar que se implementó con la reforma educacional... Que alguna vez hizo la caricatura de la tómbola... Y que lamentablemente eso también ha contribuido a la desinformación. Está en un proceso de implementación. No es una ley que esté ya implementada y que la estamos evaluando. La estamos recién implementando. Y ese proceso partió gradualmente. Falta la región metropolitana que le tocaría el próximo año. Pero aquí lo importante, insisto, y es parecido a lo que hablábamos antes. Tengamos discusiones serias y sobre la base de argumentos y sobre la base de la verdad. ¿Qué te ha parecido no serio? Lo que no me ha parecido, no solo no serio, lo que me ha parecido muy triste... Es que la reforma educacional fue legislada en el marco de nuestro sistema democrático... Que puede tener todas las críticas que podamos hacerles... Pero es un sistema que hay que cuidar, que hay que apoyar. Y en ese sentido hubo un proceso muy largo donde hubo participación de las comunidades... Y se implementó con la aprobación del Congreso en educación, en salud... Necesitamos políticas de Estado, que no sea que cambie el gobierno... Y cambie la política, claro. Entonces, lo que pasó ahora es que consideraron que este sistema de admisión no les gustaba... Porque no son los colegios los que... Un sistema que consideraba una serie de prioridades para que el alumno quedara o alumna en X colegio de su... Generalmente de su preferencia. Que tuviese cercanía, que tuviesen los hermanos en el mismo lugar... Lo que el sistema actual, digamos, acepto la región metropolitana, busca es facilitar el sistema... Hacer que sea la familia la que elija el colegio... ¿Se da? Y que... Se da. ¿Es la familia la que elige? Con el sistema nuevo, las estadísticas dadas por el mismo Ministerio de Educación... Nos dicen que más del 50% de las postulaciones quedan en su primera preferencia. Y más del 80%... Está dentro de las tres. Está dentro de las tres. Entonces, ¿qué pasa? Se ha hecho durante el verano y hoy día yo vi en las últimas noticias... Una serie de testimonios de gente que no ha quedado amparados por la ministra... Y eso me parece muy grave. ¿Usted cree que desvía el tema? No solo desvía el tema, desinforma. Yo vuelvo a lo mismo. Cada uno puede tener la postura que quiera, y es legítimo... Pero sobre la base de información estadística, por ejemplo... Porque en los casos, ¿cómo uno no va a empatizar con alguien que lo está pasando mal? No puede generar susto y pánico pensar que este sistema se va a implementar también para nosotros... Y lo pongo en el marco de Santiago, que estamos aquí el próximo año... Y que por lo tanto puede venir esta incertidumbre de ahí. Entonces, no sé, mi hijo, ¿qué colegio va a quedar? Un minuto que nos queda, Andrés. Una cosa que me parece bien dramática y poco humana, en el fondo, en el debate y en la presentación de este proyecto... Es que se deshumaniza un poco la educación. En vez de encontrarte con el diverso, con la persona que tiene ciertas falencias en lo académico, en el aprendizaje... Porque tiene un contexto distinto al tuyo y le cuesta más aprender... En vez de encontrarte con ese otro que es distinto y poder colaborar en conjunto para salir adelante y tener un mejor país... Finalmente lo que hacemos es generar el gueto, los que saben más con los que saben más, los que saben menos con los que saben más... Los pobres con los pobres, los ricos con los ricos... Y la desigualdad social que tenemos en Chile no se desvanece y se permanece. Nuevamente igual a nosotros, los nenes con los nenes... Ahora, una cosa pequeña. Trabajemos todos y todas juntas, desde todos los sectores, para que mejoremos la calidad de todo el sistema educativo... Para que el mejor colegio sea el que nos quede más cerca la vida. Y que esté que hacer, que es lo ideal. Tengo que madrugar mañana, voy a hacer colaciones. Ahora, sí, pues, año académico. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao, gracias a todos. Gracias, Andrés. Nosotros seguimos en esta nueva temporada de Mentiras Verdaderas. Decimos la verdad. El caso de Fernanda Maciel sigue estando en las primeras planas de la noticia. Durante los días previos tuvimos la información de los restos óseos encontrados en una bolsa en la comuna de Huachuraba. Hay una investigación pendiente todavía al respecto. Además, dos nuevos testimonios hablarían de lo que podría haber sucedido con Fernanda Maciel. Todo eso y más en la siguiente nota, porque ella es Fernanda Maciel. Una joven embarazada de siete meses que desaparece sin rastro. Una familia que recurrió a los medios de comunicación para ayudar en la investigación. Una serie de sospechas y teorías, pero ninguna pista concreta. Hoy, en Mentiras Verdaderas, la desaparición de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel Correa disfrutaba de sus siete meses de embarazo en su casa en Conchalí. A sus 21 años, sus preocupaciones eran su trabajo en el aeropuerto de Santiago, su perrito y su bebé que venía en camino. Fernanda no siempre fue una chica con buen ánimo y de risa fácil. A los 12 años debió ser internada en un centro del Cename porque escapaba de su casa a altas horas de la noche. Allí habría conocido y hecho amistad con varias personas ligadas al narcotráfico en su sector. Fernanda pololeaba con el taxista Luis Petersen, con quien se veía frecuentemente. Paola Correa, la mamá de Fernanda, cuenta que su hija solía ir a quedarse en casa de Luis sin avisarle. Aunque se les ve sonrientes en las fotos, según la familia de Fernanda, ella y Luis estaban pasando por momentos difíciles como pareja, algo que la tenía muy angustiada. Su amigo Héctor fue la última persona en hablar con ella el sábado 10 de febrero de 2018, el día de su desaparición. Según él, aunque Fernanda siempre estaba sonriente y de buen ánimo, en las últimas semanas se le veía de caída. Un testigo clave declaró que Fernanda no tenía una buena relación con su madre y que ésta la habría echado de la casa en la que vivían. El mismo testigo declaró que Luis Petersen habría sido violento con ella y la habría engañado en más de una ocasión. El día de su desaparición, Fernanda fue a almorzar con su mamá. Al término del almuerzo, tomó su celular y salió de la casa sin decir una palabra. De eso, hace ya más de un año. Una joven embarazada de 7 meses que sale de su casa y se desvanece en el aire. Una historia que cautiva a todos los medios de comunicación. Un caso que sigue abierto después de más de un año, pero que podría estar próximo a resolverse. Hoy, en Mentiras Verdaderas, la misteriosa desaparición de Fernanda Maciel. ¿Alguna vez has tenido un problema judicial con tus deudas? No te preocupes más con la ayuda de Inversión Legal. Podrás resolverlo y serás exitosamente defendido. ¡Ojo! No tendrás que renegociar. Detienen automáticamente el embargo y aseguran que todos tus bienes se mantengan en tu poder, incluyendo tu casa. Tu tranquilidad y buen dormir 100% garantizado. Sin duda alguna, tu mejor Inversión Legal. Agenda tu atención al siguiente número. Más 569-451-30700. Más 569-451-30700, como está apareciendo en pantalla. O si prefieres al correo contacto arroba inversiónlegal.cl. Inversión legal, pónganos a prueba. Bueno, seguimos con este caso. Yo creo que a ustedes les debe pasar lo que nos pasa a nosotros. Fernanda Maciel es un caso... Buenas noches, estimado señor. Buenas noches. Es un caso que constantemente nos sigue entregando pistas a cuenta gotas, con los cuales nosotros nos vamos sorprendiendo. Se activaron las alarmas a propósito de este encuentro de dos amentas la semana pasada. Ahora aparecen dos nuevos testimonios. Es parte de lo que vamos a hablar esta noche. Abogado Aldo Duque, que está de regreso, lo echamos de menos la semana pasada. Muy gentil. ¿Qué le parece esto? Finalmente siguen apareciendo contenidos, siguen apareciendo voces distintas, nuevas, cruces de declaraciones, inculpados indirectamente. No vamos a parar nunca. Por primera vez, Eduardo, muy buenas noches, ingresamos derechamente al campo de la medicina forense. ¿Por qué? Porque formalmente se ha dicho, y compareció la fiscal del caso al lugar donde fueron encontradas estas dos amentas, ella ha dicho, lo primero que voy a hacer es decretar pericia. Es decir, no descartó. No dijo, mire, esto no tiene nada que ver, esto son cosas distintas. No, ella dijo, voy a decretar pericia. Aquí, ¿quién va a hablar? Va a hablar, no es cierto, de la osteología o la tafonomía, que son las ciencias forenses, de la antropología forense, que van a determinar la data, característica, sexo, forma de ocurrencia de los hechos eventualmente. Es decir, esos huesos van a hablar a través de los peritos. Y si los peritos nos dicen que esos huesos tienen una dueña, o tuvieron una dueña en vida, este caso estaría, desde el punto de vista de los presupuestos materiales del delito, estaría aclarado. Escuchaba en una de las tantas voces que surgen en los matinales, en los programas que abordamos este tema, una señora que decía, ah, entonces, si la fiscal dijo esto, es porque ellos saben que está muerto. Yo entiendo que es porque ellos no se pueden negar a ninguna posibilidad. Así es, Eduardo. La fiscal tiene la obligación de investigar todas las pistas, todos los antecedentes que surjan. ¿Y qué está haciendo la fiscal? La fiscal está diciendo, a ver, señor, dentro de un saco aparecieron una serie de restos óseos. Yo no sé a quién pertenecen, y no puedo descartar que eventualmente pertenezcan a Fernández Maciel. Por lo tanto, le da la orden a los peritos y le dice, señor, práctiqueme todas las pericias y me va a indicar lo siguiente. Si es posible, a quién pertenece en este reto óseo o a quién pertenecieron en vida. Claro. La data de muerte. Que es muy clave. Que es fundamental. Las características o formas que revistieron los sucesos que causaron la muerte de esa persona y, fundamentalmente, si es posible, establecer si fueron trasladados de un lugar a otro. Y en este aspecto, quiero concluir, Eduardo diciendo que, simultáneamente a esto, en los últimos dos días, se han practicado pericias o se han practicado dirigencias. ¿Dónde? Este es la famosa bodega. En la famosa bodega, de la cual vamos a estar hablando. Carlos Collado, ahora, independientemente que sea o no Fernanda Maciel, esos restos, es alguien, y hay que determinar quién fue, pero no pueden llegar y aparecer osamentas por ahí, y dicen, ah, no son de Fernanda, entonces no importa, ¿no? Hay que establecer. ¿Qué nos puedes contar de cómo fueron encontradas esas osamentas, el sitio donde fueron halladas? Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Bueno, efectivamente, esta información nos ha revencido a todos. Han encontrado unos restos óseos, aparentemente, de una persona que no tendría todas sus partes y todas sus piezas. Estos huesos, obviamente, deben ser reconocidos, como muy bien decía Aldo, y, obviamente, que el Instituto Médico Legal tiene toda la, en este momento, tiene toda la atención. Hoy día, tratar de establecer a quién corresponden esos restos óseos, y también establecer quizás una posible causa de muerte, es lo primero que tiene que hacer hoy día el Instituto Médico Legal. Y descartar, obviamente, que correspondan o no a Fernanda. Estamos esperando eso. Hoy día, al momento en que se encuentran estos huesos óseos, lo primero estableció, y se estableció en el lugar, si correspondían a un hombre o a una mujer. Ya lo vamos a explicar más adelante cómo se hace ese examen. Hagámoslo ahora. Si quieres, no hay ningún problema. Por favor, acompáñame, Carlos, porque tenemos acá, en esta sección del programa, tenemos aquí un cráneo. Bueno, así es. Para hablar un poco de las perices que se hacen en estos casos, ¿no? Bueno, normalmente, cuando nos topamos con un cráneo de estas características, obviamente, tenemos la ausencia del maxilar inferior. Normalmente, los cráneos masculinos y femeninos son distintos. Desde su masa cráneana, desde la parte superior, que se ha logrado establecer que de los hombres es más cúbica, es más circular, que las propias que tienen las mujeres. Segundo, vamos a hablar primero de las características que tienen una diferencia normal entre uno y otro, y vamos a establecer también cuáles son las que, forense o médico legalmente hablando, son las que utilizamos la policía en el momento de encontrar esto en un sitio de suceso. También encontramos que el reborde superorbitario, que tiene que ver con donde vienen exactamente las cuencas oculares, esta parte de acá. Perdón, un poquito más para ahí. Más, ah, perfecto, en la cámara de allá, perfecto. El reborde superorbitario es más agudo en las mujeres. Esta esquina es un poquito más agudo que el de los varones que tiende a ser un poquito más redondeado y romo. Segundo, el hueso cigomático o el pómulo, que lo vemos a este lado, el pómulo, el hueso cigomático, también es mucho más pronunciado en los cráneos masculinos. También tenemos, en el caso de la mandíbula, en este caso no está presente, pero en el caso de la mandíbula, en el caso de la mandíbula de un varón, es un poco más ancha que la de la mujer, que tiende a ser un poco más puntiaguda. Y, obviamente, que tenemos la masa, si lo miramos de lado, la masa sería la distancia que tenemos entre la frente y la parte posterior del cráneo. La masa, este recorrido, es un poco más grande también en los que son varones que, a diferencia de las mujeres. Lo que nosotros los especialistas en homicidio y la gente que trabaja en esta área más nos fijamos es, básicamente, en la apófisis mastoide. A ver, tradúzcame lo que es la apófisis mastoide. La apófisis mastoide la tenemos aquí atrás, que vendría siendo donde está, quizás, ahí, la base del cráneo, básicamente, donde está la mandíbula inferior. Donde va a encajar la mandíbula de abajo. Un poquito más atrás tenemos una protuberancia que es la apófisis mastoide. En el caso de un cráneo masculino, es más protuberante, es más grande que el caso del cráneo femenino. ¿En esta parte? Es un poquito más atrás. Más atrás. Exacto. Ah, perfecto. Es lo que uno se podría tocar, por si usted lo está haciendo en su casa, donde está el pliegue de unión del pabellón auditivo, para no decir la pala de la oreja, ahí atrásito, ¿no? Exacto. Esa es la parte. Y eso es lo que principalmente lo utilizamos, porque es más fácil al momento de que, si encontramos un cráneo que no tiene su mandíbula inferior, al momento de poder colocarlos en una superficie más plana, el cráneo de la mujer va a tender a quedar más levantado que el cráneo de un hombre, que va a tender a quedar un poquito más recto. Aparte del cráneo, hay otros huesos del cuerpo humano que sean así detectables, que también pueden dar algunas señales, si es hombre o mujer, que es lo primero que hay que establecer. Lo que pasa es que normalmente la otra parte muy importante para nosotros cuando trabajamos es la parte de pelvis, que justamente es lo que no se habría encontrado en este caso. No estaba. No estaba. Es un poquito más cóncava la de la mujer, que obviamente tiene que ver con su capacidad de poder tener, ¿no es cierto?, procrear, que es la que no tiene los varones, obviamente, y esa diferencia de la disposición de su cresta ilíaca es distinta que la normal de un varón. Permita, esto no es un cráneo verdadero, es una reproducción. En espuma, pero que sirve perfectamente para lo que queremos explicar. También siempre se habla del reconocimiento a través de los dientes. Así es. Que se puede contrastar, si es que efectivamente la persona tenía una atención con un dentista, poder establecer si es que había algún arreglo o algo, que también lo haría reconocible. Sí, lo que pasa es que cada vez que usted va al dentista y se hace algún tratamiento dental, algún tratamiento de conducto, alguna carie que esté cubierta, alguna tapadura o algo así, obviamente que ese dentista va dejando ese registro que en la pieza dentaria número tanto tiene tal actividad. Y ese examen, ese procedimiento odontológico son los que se ponen a disposición de las policías y en este caso al Instituto Médico Legal para justamente comparar con esto. Hasta donde sabemos, los restos encontrados en esta bolsa, en la comuna de Huechuraba, que están siendo periciados, porque es femenino, Huechuraba, la zona, o sea... Hace pensar que podría corresponder a Fernanda. Estaban calcinados, por lo tanto no había tejidos blandos presentes en las osamentas. Así es. ¿Eso hace más difícil su proceso de reconocimiento? A ver, de reconocimiento no, porque cuando hablamos de un reconocimiento, porque primero conversamos con respecto para saber si el cario es masculino o femenino. Otro detalle también tiene que ver con el porte de los dientes, ojo con eso, también es un tema interesante. Pero cuando queremos hablar de la identificación de restos óseos, tenemos que hablar que ese resto óseos, esos huesos, tienen que ser pulverizados. Son pulverizados, se extrae una muestra, se pulveriza y se hace un tratamiento químico para ir separando por partes hasta llegar a lo que son los resultados de ADN. Eso es lo que se demora tanto cuando nosotros pensamos de que por qué el médico legal hasta hoy día se demora siete días en poder dar una explicación y dar una certeza respecto a si es o no los restos de Fernanda, los que estaríamos hablando hoy día. Es porque justamente ese proceso de depuración de este pulverizado que se realiza de los huesos demora y tarda porque tienen que ir precipitando cada uno de sus componentes hasta llegar al detalle del ADN. ¿Cuánto podría tardar eso? Normalmente debería tardar entre cinco a siete días este tipo de trabajo. También cinco a siete días para lograr determinar pedía ADN y ahí que se establece el sexo, la edad. Bueno, eso ya lo establecimos con el examen externo, el sexo y relativamente la edad. El examen de ADN vamos a establecer derechamente para hacer una comparación y saber a quién corresponde. Pero ojo, que para poder establecer una identidad necesariamente debe haber un registro. Una muestra de. Exacto. Nosotros los especialistas en Huellas hablamos de que primero tienen que haber unas características propias que me hacen igual a mí mismo y distinto a otros de la misma especie. Esas características tienen que ser filiadas. ¿Qué significa? Dejar constancia de esas características que son propias de mi persona y distintas a las de Eduardo para ser obviamente cotejadas y poder ser investigadas más adelante. En este caso deberíamos tener obviamente una demostración de ADN de parte de la madre de Fernanda para poder establecer si es correspondiente o no. Si efectivamente corresponde. ¿Y eso tiene una certeza de cuánto? No, la certeza normalmente el ADN habla siempre del 99,9%. Dejan ese 0,1 por si acaso. Eso es lo importante. Oye, hay una pregunta. Recuerdo, le recuerdo a todos ustedes amigos que a través de nuestro hashtag que está en pantalla, decimos la verdad, MB, usted puede hacer sus preguntas. Y ya ha llegado una pregunta que nos parece contingente interesante. Vamos a revisar. Dice así, Pauli, ¿cómo afecta que el sitio del suceso quede abierto? Ya que es tan extenso que podrían quedar pruebas. Claro, estamos hablando de un lugar, un sitio de Iriazo, el cómo encontraron los trabajadores de una construcción, esta bolsa donde estaban los huesos. Entiendo que estaba en un canal. Eso también va contaminando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estos sitios de suceso, ya lo hemos conversado en algún otro programa, tenemos tres tipos de sitios de suceso. Los sitios de suceso o los lugares donde ocurre una situación que es de interés policial, hay sitios de suceso que son cerrados, que corresponden a una casa o un lugar, ¿no es cierto? Como conocemos como un inmueble, tenemos sitios de suceso que son abiertos, como en este caso, en este sector donde han encontrado estos restos óseos. Y también tenemos algunos sitios de suceso mixto que dentro de la historia de la criminalística siempre relacionamos con los estadios, por ejemplo. Como que tienen ambas características. En este caso, este sitio de suceso se trabaja de una manera distinta desde el punto de vista criminalístico, porque se trabaja desde el foco, desde los restos óseos, hacia afuera, en forma de espiral. Vamos a ir buscando hacia afuera, rodeando el cuerpo y siempre haciendo crecer este círculo alrededor de... Bueno, no un círculo, sería una espiral alrededor de los huesos encontrados, para ver si encontramos o no alguna otra evidencia que podamos relacionar con el hallazgo que hemos tenido. En este caso, funcionarios de carabineros al día siguiente estuvieron revisando parte del canal, estuvieron haciendo sus investigaciones para ver si lograban encontrar. Primero, yo pienso que el resto del cuerpo que falta. Y obviamente que estuvieron haciendo esta operación rastrillo, para poder encontrar algún otro hueso o alguna otra evidencia que pudiese establecer, quizás, más cercano a quien corresponden estos huesos óseos. Margarita, aquí en este caso también, insisto, independientemente que sean o no Fernández, que establecer a quien pertenecían estos huesos, porque murió esa persona y porque estaba en esa bolsa y no enterrado en un cementerio. ¿Qué otros antecedentes, qué otra pericia, no sé, se pueden establecer para datar la causa de muerte? Buenas noches, Eduardo. Yo creo que aquí, complementando lo que señala Carlos, nosotros pensamos que esta es una ramificación del sitio del suceso. ¿Cierto, Carlos? Ahí tú puedes precisar... Tradúzcame... Una ramificación porque nosotros hipotéticamente pensamos que ese cuerpo fue trasladado porque no está completo, está, de alguna forma, está puesto en un saco y, como sabemos, son solo partes. Eso es lo que ha trascendido. Por lo tanto, nosotros pensamos que, además, también recordemos, la fauna que existe ahí tal vez hubiese hecho lo que podría haber alterado también ese hallazgo. También pensemos en los elementos climatológicos que podrán impactar en ese sitio, en una ramificación del sitio del suceso, que pensamos que, probablemente, si es que esa persona fue por acciones de tercero, que todavía no lo sabemos, probablemente no haya sido ese lugar de inicio, sino que haya sido en otra parte donde, y probablemente hayan trasladado esos restos óseos. Eso, porque la gente se pregunta, ¿es creíble que este cuerpo haya estado todo este tiempo lo que haya estado? Porque para estar en esa condición de calaverita, por decirlo de alguna manera, tiene que pasar harto tiempo. Estuvo siempre ahí y lo trasladaron en una zona con alto movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejan ahí? ¿Querían que lo descubrieran? Es parte de lo que estamos preguntándonos esta noche en Decimos la Verdad MB. Pero también te quiero contar esto que es muy importante. Es muy cierto, a veces marzo es cuesta arriba, pero Itaú tiene una salida. Ten un alivio de verdad con el crédito de consumo online de Itaú, que se abona de inmediato en tu cuenta corriente de cualquier banco y te da hasta 90 días para pagar la primera cuota. Si eres cliente, pídelo en tres clics en tu aplicación Itaú. Y si aún no lo eres, conócenos en Itaú.cl. Un buen consejo que te damos esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Desde la psicología, Margarita, de los criminales, ¿por qué alguien que eventualmente mata a otra persona deja sus restos en una bolsa en un lugar que sabe que eventualmente tarde o temprano lo van a descubrir? ¿Por qué, suponiendo que no mataron a esta persona ahí, por qué trasladan este cuerpo hasta ese lugar, sabiendo que hay trabajadores, sabiendo que es una zona donde tarde o temprano lo van a descubrir? ¿Quería que se supiera? ¿Les da lo mismo? ¿Qué hay detrás de la psicología del criminal en este caso? O sea, detrás de estas mentes criminales, lo primero que nosotros podemos apreciar es que, bueno, intentar deshacerse del cuerpo de una persona pueden hacerlo de muchas formas, Eduardo. Y también pensemos que los criminales no siempre piensan, fíjate que es paradójico, que van a lograr identificar, por ejemplo, el cuerpo. O sea, deshacerse del cuerpo es un elemento, pero lo que ellos piensan también es que no van a llegar a ellos, que no los van a poder vincular con el crimen. Y por eso es importante lo que tú preguntabas recién, el tipo de pericias que se va a hacer, si se puede levantar no solo el ADN para poder identificar a esa persona a quien pertenece el cuerpo, sino que si es posible encontrar ADN que vincule a otros, a terceros que pudieran haber estado con ese cuerpo. Por eso es que las pericias acá son muy importantes y no solamente son para identificar, sino para establecer vínculos con otras personas. Y entonces en la mente del criminal, obviamente que está el deshacerse, pero no el pensar que eso los podría vincular. Claro. Yo creo que también debe haber ahí una componente, no sé si lo estoy diciendo bien, de adrenalina para el delincuente que dice, a ver, dejémoslo acá, a ver qué pasa. Solo yo sé qué sucedió. A ver si ustedes son capaces de establecerlo. Como un juego, ¿no? Una suerte de estrategia también. Porque dicen, a lo mejor podrán determinar de qué murió, pero de aquí hay que llegar a mí. Exacto. Que lo vinculen con el autor. Ellos piensan que puede ser más difícil. Además, pensemos, muchas personas son abandonadas en ríos, por ejemplo. Son abandonadas, bueno, lamentablemente tuvimos el caso del profesor Nibaldo, que fue descuartizado y fue arrojado en partes, para que no pudieran identificarlo. Y se logró identificar y además se logró establecer quienes habían sido los autores. Pero eso, fíjate que, inclusive estaba escuchando a algunos expertos, es más común también en algunas zonas rurales también, de que las personas se deshacen cuando cometen un homicidio, abandonar al cuerpo en un sitio heriazo o en un río. Carlos, no sé, me pregunto. Sabemos que una mujer embarazada tiene que hacer suplementos de calcio, porque hay una descalcificación de sus huesos. Sabemos que Fernanda era una mujer embarazada. ¿Se podría establecer eso quizás con los huesos que fueron encontrados? Sí, lo que pasa es que, y de hecho, dentro del primer proceso de trabajo para poder pulverizar, como recién lo conversábamos, es justamente sacar toda la parte de... es descalcificar estas muestras. Y sacar este calcio también es una de las cosas que hace demorar un poquito que logremos llegar hasta el ADN. Y obviamente que lograr saber cuánto calcio había en sus huesos también es una señal para decir si esa persona se encontraba embarazada o no. Ahora, la policía de investigación en este caso no solamente va a tender a establecer si corresponde o no a Fernanda, que obviamente va a ser una de las primeras líneas de trabajo, o incluso carabineros, que obviamente ambas policías están trabajando en esto. Pero también se van a encontrar con que, si no lo es, van a tener que empezar a buscar toda la información de las personas que aparecen como desaparecidas, que calcen en este rango etario, y obviamente en el sexo. Y van a empezar a buscar y a tratar de contactar a las personas que, familiares, más cercanos de aquellas que se han dado la denuncia por presunta desgracia y que todavía estén vigentes. Jorge Hans, periodista, dilatada trayectoria, investigando casos policiales. Si efectivamente los restos que encontramos acá fueran de Fernanda Maciel, ¿de qué manera crees tú que se reestructura este escenario? Y, contrario senso, si no son de Fernanda, ¿qué nueva puerta se abre en un nuevo y macabro hallazgo de la zona? Mira, Eduardo, buenas noches. Este caso me recuerda mucho el ocurrido hace unos cinco años. El 21 de octubre, frente a la expenetencería, en un paso bajo nivel hoy convertido en animita, se encontró el cuerpo de Marta Peña, una mujer que había sido desmembrada, calcinada y abandonada en ese lugar, aparentemente con el fin de entregar algún tipo de mensaje a internos de la expenetencería, que está justamente al frente de ese paso bajo nivel. Se relacionó ese caso, obviamente, con el tema de narcotráfico. Lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos días con el caso de Fernanda Maciel, prácticamente desde el comienzo de su desaparición, por la forma en que ocurrió y por el modo de vida del entorno de Fernanda, hacía presumir que podía haber algún vínculo con narcotráfico. Y más allá de presumir que se trata o no de Fernanda Maciel, porque hay indicios que lo demuestran o tienden a hacer pensar que puede ser así, por ejemplo, la estatura, que Fernanda Maciel mide menos de un metro y medio, y eso parece coincidir con las usamentas que se han encontrado. Yo creo que más allá de eso, estaríamos frente a un crimen tanto más cruento del que se pudo haber cometido con Fernanda Maciel. De modo que se abriría otra vertiente de investigación, otro puzzle policial, si no fuera Fernanda, la que va a ser identificada en los próximos días. Paralelamente, se han ido conociendo hechos que vinculan cada vez más esta situación, la desaparición de Fernanda, con el narcotráfico. Y el hallazgo de estos restos que podrían pertenecer a ella ha precipitado una serie de testimonios que tienden a ir armando las piezas de un rompecabezas, en el sentido de que podemos explicar algunas actitudes de la mamá de Fernanda, del pololo, novio y presunto padre de la guagua de Fernanda, del entorno que había en esa población, en ese sector cercano a la calle Puntiagugo. Y todo eso nos hace coincidir una historia que hemos venido repitiendo desde el comienzo, de que esto podría corresponder efectivamente una venganza, no necesariamente contra Fernanda Maciel, sino contra alguien cercano a ella y por motivos relacionados con el narcotráfico. Yo creo que cada vez vamos apuntando más en esa dirección que sospechábamos desde un comienzo. Abogado Aldo Duque, ese modo operandi que señala Jorge Hans del mundo del narcotráfico, de estas mafias, donde se toman la molestia de dejar señales bastante evidentes que no solamente son observables por sus enemigos, sino que también por el resto de la población. Cuando aparece este cuerpo que señala Jorge Hans, no lo vio solamente a sus enemigos, no fue solamente un mensaje cifrado para ellos. Mucha gente tuvo que observar ese triste y tantesco espectáculo. ¿Es habitual? ¿Es propio de nuestro país? ¿Es algo que importamos desde fuera? Es cada día más habitual en Chile. Al que hace referencia Jorge es muy cierto. Esto hace unos años atrás, muy cerca del penal de Santiago I, bajo un paso bajo nivel, apareció este cuerpo calcinado. Y quien mata o ejecute esta acción se preocupa específicamente que queden restos, para que se pueda identificar el trabajo, para decirlo trabajo entre comillas, del o los autores. Ahora, en este caso, en estos retos óseos encontrados dentro de un saco o costal, Eduardo, hay varias conclusiones que ya podemos colegir. Primero, obviamente hubo participación de terceros. Los huesos no se depositan solo dentro de un saco o costal. Eso ya nos coloca en la participación de terceros. Segundo, hubo necesariamente, como no se encontró todo el esqueleto, necesariamente hubo desmembramiento del cuerpo o del esqueleto. Tercero, hubo desplazamiento de esos restos mortales de un sitio a otro. De otra forma, no se requiere un costal o saco. Es decir, tres conclusiones. Intervención de terceros. Dos, desplazamiento de los restos. Tres, desmembramiento del cuerpo. Cuatro, y esto envía una pregunta. ¿Quién es o quién lo hizo? No tenían mucho tiempo. Fue muy rápido. Porque normalmente, cuando un criminal que desmiembra a un cuerpo, intenta esparcir los restos por el mayor espacio geográfico posible, para hacer más difícil su ubicación y hacer más posible la intervención de animales de caños o roedores. En este caso fue tan rápido y a tanta la velocidad que se desmembró, se tomó y se colocó dentro de un saco. Pero previo a eso, y con esto concluyo, se tomó la preocupación de aplicar el extractor hígneo, es decir, fuego. ¿Y por qué fuego? Porque el fuego naturalmente quema, por energía calórica, todas las partes blandas, lo que hace más difícil la identificación, y además, Eduardo, quema todos los vestigios o rasgos de sustancias orgánicas o inorgánicas, procedentes del vestuario o calzado. Entonces, aquí, evidentemente, todo esto se nos indica de forma muy clara participación de terceros, gente que se preparó, gente que se desplazó, y yo creo que ya es más de una persona. No así los restos de una posible intoxicación, que podrían quedar eventualmente en el aparato óseo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos el caso, obviamente, que recién que hizo, que estuvo en la palestra hace poquito tiempo, con el caso del homicidio del expresidente Frey. Eduardo Frey. Entonces, encontramos que muchos años después se han hecho exámenes a estos restos óseos y se han logrado determinar científicamente que ha sido, ¿no es cierto?, envenenado por una sustancia exógena. Y, por lo tanto, hoy día tenemos una respuesta de este tipo. Claramente que, para este caso, esos exámenes también van a ser necesarios porque se tiene que establecer también una posible causa de muerte. Si estos restos óseos no tienen alguna fractura, alguna microfractura o algo que haga presumir que además sea con reacción vital, que pudiese hacer pensar, ¿no es cierto?, que la intervención o la forma de muerte ya ha sido por el uso de algún elemento contundente, necesariamente esta inspección a la parte ósea tiene que establecer si es que además hay sustancias exógenas en el cuerpo. Ahí, en este caso, perdón que nos vamos a desviar un segundo de lo de Fernanda Maciel, pero ya que han mencionado el caso de la muerte del expresidente Eduardo Frey, los restos fueron analizados, periciados fuera de nuestro país. Así es. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos la tecnología o para darle mayor libertad o más arbitrariedad, objetividad a la investigación? Yo pienso que lo más probable es que haya sido ese último punto que tú señalas. Yo creo que lo más probable es que se haya decidido utilizar un organismo externo fuera del país para hacer este trámite, específicamente es para tratar de decir, aquí hay un organismo neutro que nada tiene que ver con nuestra historia país y se va a realizar, ¿no es cierto?, este examen en ese lado. Ahora, lo más probable también que esos organismos externos estén con una tecnología de punta que permitan realizar exámenes aún más agudos, más específicos, que quizás lo que pudo haber realizado nuestro agente del Instituto Médico Legal. Interesante ese caso también. Estamos hablando, a propósito del caso de Fernanda Maciel, este primer gran nuevo hito que es la aparición de este cuerpo. Este era un saco, ¿no? Era un saco, una bolsa. Un saco costal, que tenía restos óseos. Un saco costal con restos óseos. ¿De qué estamos hablando? El nivel de maldad que podría haber involucrado en esta situación y mucho más. Al regreso de la pausa, estamos en vivo y en directo. Son exactamente las 11 de la noche con 4 minutos. Pausa y regresamos. Pero ninguna pista concreta. Hoy, en Mentiras Verdaderas, la desaparición de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel Correa disfrutaba de sus 7 meses de embarazo en su casa en Conchalí. A sus 21 años, sus preocupaciones eran su trabajo en el aeropuerto de Santiago, su perrito y su bebé que venía en camino. Fernanda no siempre fue una chica con buen ánimo y de risa fácil. A los 12 años, debió ser internada en un centro del Cename porque escapaba de su casa a altas horas de la noche. Allí habría conocido y hecho amistad con varias personas ligadas al narcotráfico en su sector. Fernanda pololeaba con el taxista Luis Petersen, con quien se veía frecuentemente. Paola Correa, la mamá de Fernanda, cuenta que su hija solía ir a quedarse en casa de Luis sin avisarle. Aunque se les ve sonrientes en las fotos, según la familia de Fernanda, ella y Luis estaban pasando por momentos difíciles como pareja, algo que la tenía muy angustiada. Su amigo Héctor fue la última persona en hablar con ella el sábado 10 de febrero de 2018, el día de su desaparición. Según él, aunque Fernanda siempre estaba sonriente y de buen ánimo, en las últimas semanas se le veía de caída. Un testigo clave declaró que Fernanda no tenía una buena relación con su madre y que ésta la habría echado de la casa en la que vivían. El mismo testigo declaró que Luis Petersen habría sido violento con ella y la habría engañado en más de una ocasión. El día de su desaparición, Fernanda fue a almorzar con su mamá. Al término del almuerzo, tomó su celular y salió de la casa sin decir una palabra. De eso, hace ya más de un año. Una joven embarazada de siete meses que sale de su casa y se desvanece en el aire. Una historia que cautiva a todos los medios de comunicación. Un caso que sigue abierto después de más de un año, pero que podría estar próximo a resolverse. Hoy, en Mentiras Verdaderas, la misteriosa desaparición de Fernanda Maciel. Justamente de eso estamos hablando esta noche, pero ahora yo le quiero contar a usted que yo personalmente no haya la hora de que pase rápido este mes, porque cada vez queda menos para el 29, 30 y 31 de marzo para que empiece Lola Palusa y BTR nuevamente es el auspiciador principal. Y lo mejor es que podrá seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD o 701 y 702 en HD. O si prefieres, en la aplicación BTR Play. Se pasó. Eres BTR, eres Lola Palusa. BTR, vívelo hoy. Y personalmente le damos la más cordial bienvenida a BTR, que está también junto a nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Grande BTR. Ya, estamos hablando del caso de Fernanda Maciel, pero antes, Carlos quería hacer una precisión respecto a algo que había señalado previamente. Sí, lo que pasa es que recién señalé respecto al tema de los exámenes y las pericias que se hicieron a los restos, ¿no es cierto?, ocios del expresidente Frey. Yo me he querido referir específicamente al protocolo o al trabajo que se ha realizado para poder establecer la presencia, en este caso quizá, de lo que era el talio y el gas mostaza. Pero para ser más preciso y especificar cuáles fueron sus resultados, hubo un especialista nacional que encontró bajas dosis de estos y que estableció que no eran suficientes para poder dar muerte al presidente. Luego, durante estos 11 años de investigación, hubo dos especialistas, unos tremendos especialistas, uno belga y uno español, que no encontraron ningún resto de este tipo de elementos en el cuerpo, en las osamentas del expresidente. Quiero detallar eso para que se quede claro, ¿no es cierto?, a qué me estaba refiriendo antes y no que sí se encontró, fue positiva la reacción. Correcto. Bueno, esa es la declaración, para que quede precisión al respecto. Estamos hablando a propósito del encuentro de estas nuevas osamentas en el sector de Huachuraba, osamentas que pertenecen a una mujer, eso ya está establecido. No se ha logrado establecer si pertenecerían a Fernanda Maciel o no, de todos modos hay que realizar la investigación para establecer a quién pertenecen, por qué no está el cuerpo completo, cómo es que fueron a dar ahí en este saco, en un canal de regadío que fue encontrado por trabajadores en ese momento. Margarita, tú siempre nos hablas desde la psicología, de una escala, una escala que mide los niveles de maldad, ¿no? ¿Se puede empezar a perfilar de personas que son capaces de, eventualmente, asesinar a alguien, quemar su cuerpo, dejar algunos restos osos en un saco, en un lugar que saben que potencialmente puede ser descubierto? ¿Podemos vincularlos dentro de esa tabla de maldad? Mire Eduardo, yo creo que sería un poco aventurado, pero pensando en... Fíjate que yo tengo la impresión de que los autores si hubiesen... O sea, tenemos claro de que ya se cambió la carpeta, la carátula es de secuestro. Y si ese secuestro es con resultado de muerte, nosotros en ese sentido podríamos pensar que no se trata de personas, delincuentes comunes. O sea, en general el delincuente común corresponde a una personalidad de tipo antisocial, lo hemos diferenciado otras veces, y el psicópata más bien es un sujeto que planifica, que organiza, que de alguna manera no siente ninguna culpa, ningún remordimiento, ninguna empatía. Y si nosotros nos ponemos a pensar que se trata de una joven embarazada, ahí tú puedes pensar ya en ciertas características, porque el criminal que comete esa acción a una joven embarazada, que está casi a punto de tener a ese bebé, estamos hablando de una mujer que le faltaba poco tiempo para dar a luz. Entonces, en ese sentido, fíjate que ahí podríamos pensar de características importantes de psicópata. O sea, una persona que va a cosificar, porque le importa mucho más el objetivo, si es que fuera, ¿no es cierto?, el deceso de esa persona. Y por lo tanto, hoy estamos frente a índices de maldad importantes. Yo me atrevería a decir que estamos, porque además el Stone, cuando hace su índice de maldad, él grafica tipos de crímenes. Y hemos dicho que no necesariamente un psicópata es un criminal que asesina o que sea un violador en serie, sino que muchas veces estos psicópatas son grandes estafadores, por ejemplo. Pero aquí lo que vemos es que ese cuadrante importante, y ahí yo me refiero más a Robert Heer, que él habla de la importante falta de empatía, falta de remordimiento, cosificación de la persona, frialdad emocional al actuar. Y eso nos da un cuadrante importante de una persona con fuertes características de psicópata, si no francamente psicópata. Jorge. Margarita, me surge la duda. ¿Qué pasa si, como especulábamos hace un tiempo sobre este caso, la muerte no estaba siendo premeditada, sino que de alguna manera fue accidental? Y los sujetos involucrados en esta situación comienzan a tomar medidas para ocultar el crimen. No estamos hablando derechamente de gente que tenía la intención de matar, que quizás igual resultó afectada por lo que hizo, pero que después cometieron actos que de todas maneras afectan mucho a la psique humana, como desmembrar un cuerpo humano. Claro. No cualquiera lo puede hacer. Es una cuestión que, según le he escuchado a distintos especialistas, afecta profundamente a la persona que lo ejecuta, el desmembramiento. ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo se produce además la cohesión de ese grupo como para permanecer casi un año en silencio? Claro. Sin decir nada al respecto. O sea, piensa tú, Jorge Hans, qué interesante la pregunta, porque en realidad si una persona cometiera un homicidio en circunstancia y que uno diría que fue una casualidad, es decir, no tenía la intención, es probable que esa persona a lo mejor huya, deja el cuerpo o que la persona se asuste, pero cuando la persona empieza a hacer otras acciones está hablando más cerca de lo psicopático. Acuérdate de la teleserie, que ahí Carlitos nos podrá detallar también porque él estuvo ahí asesorando, en Pacto de Sangre, ahí se muestran personas que aparentemente cometieron un crimen sin haberlo planificado. Pero necesariamente tenían un rasgo. Pero tenían un rasgo. Eso es lo que hemos dicho. Una persona, la mente criminal no se crea de un día para otro. O sea, la persona viene con anterioridad con esa mente criminal. Y fíjate que esa persona que termina haciendo todas estas acciones nos acerca mucho más a una persona de tipo psicopático. ¿Sabes por qué? Porque aunque a las personas que están escuchando en su casa les parezca curioso, hay un goce de parte de los criminales con lo que están haciendo. Margarita, ya que están poniendo el ejemplo, yo no he visto aquella teleserie, porque ustedes entenderán, yo solo veo la red. Entonces no sé de qué se trata. Pero poniéndome en el caso, si por una eventualidad algo sucede y termino matando a alguien, no ocurre también, no empieza a actuar también un principio de supervivencia, es decir, chuta, no lo quise hacer, nadie vio, a lo mejor puedo eventualmente esconder el cuerpo. No será que la persona también podría, yo no sé si tendría la valentía de hacerlo, pero una persona no podría, sabiendo que le puede caer el peso a la justicia y que dude de ello y que a lo mejor se va a ir a la cárcel por algo que no tenía intención, pretender hacer algo para ocultarlo y para zafar. Pero fíjate que el peso de la conciencia es más alto que el peso de la justicia. O sea, si estamos hablando de una persona que no es un antisocial o un, yo diría hasta, inclusive un tipo de personalidad más bórdela, más limítrofe, un neurótico, por ejemplo, el peso de la conciencia no lo deja dormir. O sea, porque lo correcto es que esa persona, o sea, es como que si atropellaras a una persona, ¿cierto? Correcto. Entonces, esa persona, ¿qué va a hacer? Una persona más con un equilibrio emocional importante, esa persona se detiene, va a prestarle ayuda e inclusive si es responsable de esos hechos, los va a asumir. Porque lamentablemente cuando son personas, o sea, las personas criminales, van a tratar de evadir todo lo posible porque eso tiene que ver con lo antisocial. Recomendamos ver, aquí no ha pasado nada, película de Carlos Fernández Almendra, basada en un hecho real que también puede dar una luz de este ejemplo que estamos poniendo. Aldo, usted me imagino que por su desarrollo profesional le ha tocado conocer muchos casos de gente inocente. Muchísimos casos. Ahora bien, el tema es que nos estamos colocando en un escenario en que el autor eventualmente del delito sea el mismo que posteriormente se hace cargo de hacer desaparecer las evidencias. Y en el mundo del tráfico eso no es así. Generalmente hay alguien que encarga, que es el que toma la decisión criminal, que tiene el dominio del acto, que encarga la gestión criminal a otro, a un sicario. El sicario, y ahí nos podrá posteriormente ayudar Margarita, es el sujeto que ejecuta la voluntad del jefe o capo, que es el que mata y eventualmente esa va a desaparecer. Y en las organizaciones criminales más avanzadas, si se puede denominar avanzadas, hay tres elementos que concurren, o tres factores. El que da la orden, el capo, el que ejecuta la orden, el que mata, y el que se hace cargo del cuerpo. Yo, por ejemplo, conocí un caso, no vamos a nombrarlo, me tocó interactuar tangencialmente con él, de una persona que dio muerte a otra, específicamente a su novia, posteriormente la desmembró, y fue descubierto. Esta persona había tenido estudios, o conocimiento, de la forma de desmembrar, porque había trabajado con su familia en el extranjero, en una casa fúnebre, o una casa de pompa fúnebre. Y entonces salía a manejar cadáveres, y utilizó esos conocimientos que él tenía, para quebrar o trozar un cuerpo, para el efecto de practicar el desmembramiento. Me tocó conocerlo, y no sentía ningún remordimiento, porque era algo que él había hecho mucho tiempo antes. Entonces no generaba él un remordimiento especial, más le preocupaba la forma que había dado muerte a la persona. Es decir, siempre estamos colocándolos en el análisis, o en la posibilidad de que el que hizo, o que cometió el crimen, y hace desaparecer el cuerpo, sea la misma persona. Y podría ser dos. Podría ser más de uno. Es interesante ese punto de vista. ¿Será que estamos acá ante un caso parecido? ¿Qué pasa con las declaraciones que dieron supuestas amigas de Fernanda Maciel? Te las cuento en instantes, porque ahora te quiero contar algo muy importante también. Muchachos, hoy yo pongo la casa, así que los espero a todos. ¿Qué pasa es que acabo de contratar el nuevo Internet Hogar que Entel está ofreciendo y está buenísimo para que hagamos videos en Internet o recordar hechos históricos por streaming? Es que cuando tienes el nuevo Internet Hogar de Entel, pones la casa fácil. Mejora tu experiencia con un Internet rápido y estable. Aprovecha la oferta de Internet Hogar de hasta 30 megabytes desde 14.990 pesos. ¿Escuchaste? 14.990 pesos. Revisa tu factibilidad y mejora tu Internet en entel.cl. Slash. Slash. Hogar. Muy bien, se lo sabía, lo estaba poniendo a prueba. Entel está con nosotros en Mentiras Verdaderas. Hay un tema acá que habla de nuevos testigos, nuevas voces que van dando antecedentes de lo que habría sucedido en el caso de Fernanda Maciel. Un atestigo clave, dice las informaciones, amiga de Fernanda Maciel, reveló nuevos antecedentes. El atestigo reveló que ella consumía drogas con Fernanda y que ésta repartía sustancias ilícitas como marihuana. Afirmó además que hay muchas personas que manejan información del caso, pero que no quieren decir nada por tener antecedentes policiales y por miedo a las represalias. ¿Será que estas declaraciones terminan vinculando el caso de Fernanda Maciel con el consumo de drogas? A continuación. Según recientes antecedentes, el día anterior a su desaparición, Fernanda habría ido a visitar a su abuela paterna, quien vive a pocas casas de Alexander Ollarzún, pareja de María José Araya, con quien Fernanda habría ido a fiestas en discoteques cuando era adolescente. Según el testimonio de un testigo, Ollarzún ese día habría pedido hablar con Fernanda y habrían discutido de un supuesto negocio. Se supone que este tipo le había pasado droga para que la guardara o la vendiera. Lo que se dice es que este tipo la retaba. Decía, no me puedes cagar con la droga, no me van a cagar, no me van a cagar. El mismo testigo asegura que Ollarzún habría ido a casa de Paola Correa para amenazarla, diciéndole que no lo nombraran en ninguna entrevista porque se vengaría. ¿Podría Fernanda haber estado involucrada en actividades ilícitas y haber sufrido las consecuencias? Esta nueva declaración, al menos para la opinión pública que le señalaba de este testigo clave, como se ha conocido una supuesta amiga de Fernanda que dice que consumían drogas juntas y que ellas repartían sustancias ilícitas, nos vincula con esta tesis que se venía conversando hace algún tiempo, Jorge Hans, que era la posible relación de Fernanda Maciel con el mundo de la delincuencia a través de las bandas de narcotráfico. ¿Crees tú que se va afianzando esta tesis con estas declaraciones? Me da la impresión absolutamente que sí. Por varias situaciones que provienen de distintas fuentes. Hay por lo menos un par de testigos, diría quizás dos y tres, que hablan de que Fernanda Maciel tenía una relación complicada con su novio, con Luis Peterson, el presunto padre de su guagua, que consumía en algún momento drogas, se ha dicho que incluso mientras estaba embarazada, incluso horas antes o días antes de desaparecer, y incluso han trascendido algunos diálogos de WhatsApp, en que hay un sujeto que la recrimina por haberse quedado con algo. No queda claro si era un cargamento de droga y que la habían otorgado para cuidarlo durante un tiempo, o era derechamente dinero que les debía a un traficante específico, que sería el que amenazó a la familia de no mencionarlo. Esto va coincidiendo bastante con la actitud que ha tenido la familia, incluso Luis Peterson, de no referirse al tema del narcotráfico en absoluto, cuando han entregado versiones sobre la desaparición de Fernanda. De hecho, Luis Peterson llegó a decir en una entrevista que si seguían hablando de ese tema, le interrumpía en ese momento la conversación. Son situaciones que van confirmando además que había serias dudas por parte de Luis Peterson respecto a la paternidad de la guagua, que él ha dicho en reiteradas ocasiones, en todas las entrevistas, que estaba seguro que era de él, y que era su hija en definitiva, la que llevaba en el vientre Fernanda. De modo que me da la impresión que estos testimonios que van surgiendo, que van venciendo el miedo que existe en esa población y en muchas otras respecto a hablar del tema del narcotráfico, van configurando, van armando el puzzle de una manera que tiende a coincidir con estas sospechas que teníamos desde un comienzo. Aldo, dice este testigo clave que probablemente hay otras personas que tienen antecedentes pero que no han querido hablar por miedo a las represalias. Dentro del marco jurídico de nuestro país, de las investigaciones, ¿se le da la suficiente certeza y protección a eventuales testigos para dar a conocer su testimonio sin temor a estas represalias? Evidentemente, el legislador ha establecido en el artículo 308 del Código Procesal Penal, me parece inciso primero, que el fiscal eventualmente puede otorgar medidas de protección para establecer que este testigo pueda declarar tranquilamente, conocer la identidad incluso, manteniendo en secreto su identidad dentro de la investigación. Y es más, los jueces pueden autorizar a que incluso este testigo en el caso del juicio declare caracterizado por un trabajo metodológico, especialista, y además o detrás de un biombo, derechamente. Todo esto está contemplado en la ley. El punto es el siguiente, que esto no puede durar para siempre. Porque si empezamos a condenar a personas o investigar sobre la base de testigos sin nombre o sin identidad, podríamos llegar a las arbitrariedades más grandes. Hay que ser muy cuidadosos. Por eso es que los jueces dicen la ley en casos graves y calificados. Porque si no condenaran a alguien sobre la base de un testimonio de alguien que oculta su identidad, no costaría nada. Sería tremendamente peligroso para la administración de justicia. Pero el punto es el siguiente, ¿a quién le tiene miedo el que va a declarar sobre este proceso o a que dice en relación la amiga de Fernanda? ¿Le tiene miedo la justicia o le tiene miedo la otra justicia, la que aplica el narco en la población? Que es mucho más rápida es mucho más efectiva y es mucho más radical en su sentencia. Pero, Aldo, entiendo que una persona tenga alguna información, quiera entregarla y que se otorguen estas medidas. Que quizás pueda declarar detrás de un biombo, imagino que le distorsionarán la voz. Pero de pronto puede haber información que por la naturaleza de lo que señala es muy fácil para las bandas afectadas identificar quién es el que está contando. Solo tal persona podría saber esto y sospechábamos que podía hablar. Habló, jodiste. ¿Existe como en Estados Unidos este sistema que uno ve en las películas, no sé si será tan así también en la realidad, donde te dan una nueva identidad, te inventan una vida nueva, eventualmente te cambian de domicilio, de ciudad? ¿Eso existe en Chile? Hay un caso, que no voy a dar nombres por razones de seguridad, en que un importante funcionario público fue amenazado por un traficante en pleno juicio oral. Lo amenazó de muerte. Ahí, frente al juez. Frente al tribunal oral. Lo apuntó con el dedo y lo dijo que lo iba a matar. Al momento de la sentencia. Ese importante funcionario público recibió una nueva identidad y está recibiendo en una ciudad distinta a la ciudad en que se llevó a cabo su juicio oral por protección a ese funcionario. Ha ocurrido. Es decir, me consta que en ese caso ese importante funcionario público que tuvo un rol muy importante en esa investigación, protagonista, fue amenazado en la sala del tribunal por este individuo que estaba siendo condenado. Al punto que este caballero recibió una segunda condena por el delito de amenaza grave. Pero la ley que hizo o es decir, el sistema que hizo tomó a este funcionario le entregó un nuevo domicilio y una nueva identidad y actualmente vive en ese lugar. Es decir, existe para casos calificados y graves y en Chile se ha operado. ¿Es complejo? De todas maneras si tienes hijos. Se tuvo que ver con toda su familia. Claro. Primero se fue él y después su familia. Porque un adulto lo puede entender pero ¿cómo le explicas a los hijos? Mira, de ahora en adelante está llamando así, así, olvidar, no le cuentas a nadie. Bueno, esto es complicado. Que no es la misma figura que el, por ejemplo, de Jadwee en Estados Unidos, ¿no? Que él es un testigo protegido por el FBI. Hay una especie de relación compensada, él llegó a un trato. Él sabe que su condena, el señor Jadwee, sabía que su condena eventualmente en el caso de ser condenado iba a ser a prisión efectiva. Él cambia su prisión efectiva por delatar a una serie de personas. Y entonces el sistema americano le vende una especie de inmunidad respecto a una pena de cárcel y él tranza sobre esa base. En Chile eso, excepto que uno puede optar a una rebaja de condena en casos muy calificados, por ejemplo, en el caso del artículo 22 de la ley 20.000. Cuando se entrega un antecedente que le permiten a la policía o al sistema a copiar o a llenar o hacerse una cantidad de droga o desarticular una organización criminal de dignidad de tráfico tanto más grande que la que se la investiga, entonces la persona que entrega esos antecedentes artículo 22 de la ley 20.000 obtiene ventajas procesales rebaja sustancialmente su pena. Pero está contado casos muy particulares porque la ley repugna de este tipo de delaciones. Son las 11 de la noche con 34 minutos. 11 con 34. Hacemos el corte muy breve y ya volvemos con más informaciones sobre el caso de Fernanda Maciel acá en Mentiras, perdón. Gracias. El caso de Fernanda Maciel sigue estando en la palestra, sigue estando en las informaciones, sigue siendo tema de los matinales, de los diarios, de los noticieros y por supuesto de nuestro policial MB. Esto a propósito de los últimos antecedentes. Un saco encontrado con osamentas en las declaraciones de quien dice ser amiga de Fernanda Maciel y que señala que consumían droga juntas, que ella repartía sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y que habrían muchas personas que no están dispuestas a hablar por temor a las represalias. Es un antecedente que podría, una de las tesis que se ha hablado en estos casos, pese a que, me imagino que el abogado no estará muy de acuerdo, su abogado, Margarita, tú pudiste compartir con él, en vincularlo, pero es una tesis que evidentemente esta declaración hace que uno más uno sea dos. Si efectivamente una persona cercana señala un testigo clave que consumían drogas, que hay gente que tiene miedo, que evidentemente aquí podría, siempre hablamos en potencial porque no tenemos antecedentes para afirmar nada, pero podrían vincularla con el mundo del narcotráfico. Claro, o sea, es importante recordar que la familia siempre se ha encargado y además el abogado particularmente en decir que esto no tiene ninguna vinculación con el narcotráfico. Y además también los distintos testigos que han ido declarando, yo me imagino que si esto ya tenemos una investigación donde se supone que ya no es una presunta desgracia, sino que aquí estamos hablando de un secuestro, la fiscal tiene ciertas, yo diría, ¿cómo se llama esto? Que tiene ciertas... ¿Presunciones? Sí, presunciones, pero además está investida por la ley para solicitar... Exacto, para poder solicitar ciertas diligencias y entrevistar a algunos testigos. Ahora, claramente, si se le imputa a alguien va a tener que ser interrogado y obviamente también aún así podría guardar silencio. A mí me da la impresión que muchas veces esto, tantas versiones a lo mejor hacen perder el hilo de lo que realmente ocurrió. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque me da la impresión así de que es probable que el abogado de la familia y la familia tengan más noción de lo que realmente ocurrió y fíjate que eso también lo vinculo porque todavía no lo sé y no sé si acá alguno de los panelistas lo podría precisar si efectivamente hubo algún tipo de diligencia en la bodega porque para mí eso es el punto cero donde ahí ocurrieron hechos que no se han investigado o tal vez sí se investigaron pero ¿qué ocurrió ahí? ¿y por qué? Yo vi fotografías no me consta si realmente excavaron pero ¿qué ocurrió ahí? No sé si alguno de los panelistas sabe. Carlos, la pelota está en su área. Sí, bueno la verdad que lo hemos comentado más de una vez lamentablemente sí se habrían hecho felicias en la bodega sí se hicieron excavaciones y excavaciones que todo el mundo vio en televisión no específicamente el lugar específicamente el orificio que se había realizado lo que sí se logró ver más en detalle fue cuando se hicieron estas excavaciones en la casa de Peterson para tratar de buscar alguna evidencia de que dé cuenta con estas máquinas no ciertos especiales para ver si efectivamente había movimientos de terrenos previos para poder establecerse y que ahí había algo más el problema y la pregunta que siempre nos hemos hecho todos hasta esta altura del partido es saber por qué se hicieron con tanto tiempo qué pasó por qué tardaron tanto en hacer esta diligencia no tenían antecedentes antes con respecto a la bodega no tenemos acceso a la carpeta obviamente no sabemos exactamente qué es lo que está pensando la fiscal y cuál ha sido su línea investigativa al momento de ir compartiendo este trabajo entre ambas policías entonces las pericias aparentemente se realizaron habrán sido las suficientes no lo tenemos claro todavía y tampoco tenemos claro aunque lo intuimos todos los resultados Carlos y tú sabes si se hicieron ahora porque aparentemente en las redes sociales hubo imágenes donde mostraban la bodega cubierta con un no sé si alguna especie de yo diría de lona donde se cubría por dentro entonces no sé si tú sabes porque a mí me da la impresión que no fue la PDI la PDI generalmente eso lo va acercando y no aparece ni por las fotografías no me consta efectivamente Margarita por redes sociales se logró indicar que efectivamente algún tipo de movimiento de tierras hace pocos días atrás se realizaron en esta bodega efectivamente y tal como dice Margarita se cubrió la vista con una lona blanca porque se se dio cuenta de eso en redes sociales pero no es y yo me atrevo a decir que no es una diligencia de las policías porque en primer lugar no se vio ningún vehículo policial ubicado afuera de este inmueble por lo tanto si esos movimientos se realizaron se realizaron por particulares tenemos que ser justos la bodega no está cerrada por parte de la fiscalía ese lugar ha quedado de libre uso de sus dueños por lo tanto ellos son absolutamente libres de realizar cualquier tipo de trabajo al interior el problema es que cada trabajo que ellos realicen va a dar para especular qué es lo que ocurre al interior por qué se están realizando estos movimientos y por qué se están realizando ahora lo que sí tengo claro y ahí contesto a mi querida Margarita es que no tuvo que ver con movimientos policiales esas diligencias que se realizaron hace dos o tres días atrás para ser incluso más claros si la bodega es mía y judicialmente no ha sido cerrada yo puedo hacer lo que quiera en ella absolutamente lo que usted quiera pasa lo siguiente ahora bien la fiscal en cualquier momento tiene la facultad de solicitarle a la jueza de garantía que la autorice a practicar medidas o diligencias de carácter intrusivo en la propiedad de cualquier persona en este país si hay antecedentes graves el juez le va a conceder por un tiempo acotado y especificando la diligencia qué diligencia va a practicar en una propiedad privada pero mientras eso no ocurra usted puede hacer lo que quiera entre su casa supongo estimado amigo Aldo Duque y abogado que considerando que ingresar a un hogar y hacer lo que estime conveniente una pericia supone pasar a llevar varios principios constitucionales el derecho a propiedad tiene claro que es sagrado así es tiene que tiene que haber muy buenos antecedentes no puede ser una tincada no 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 hay que presentar las policías deben presentar a la fiscalía la policía le dice a la fiscal mire fiscal tenemos esto la fiscal le dice al juez mire esto tan grave magistrado son tan importantes los antecedentes que poseemos que queremos hacer esta medida practicar esta diligencia intrusiva y solo entonces el juez después de ponderarlo resolve si concede o no seguimos hablando de este caso pero antes te quiero contar algo que es muy importante yo personalmente no hayo la hora de que pase rápido este mes de marzo porque cada vez queda menos para el 29 30 y 31 de marzo para que empiece Lollapalooza y BTR nuevamente es el auspiciador principal y lo mejor es que podrás seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD o 701 y 702 en HD o si prefieres en la app BTR Play se pasó eres BTR eres Lollapalooza BTR vívelo hoy BTR con nosotros en mentiras verdaderas este caso sigue generando controversias este caso sigue generando dudas nuevos dichos nuevos antecedentes esto que señalábamos recién los dichos de esta amiga que vinculan con el mundo de la droga las pericias que no se realizaron una bodega que queda abierta y que eventualmente podría significar la remoción de alguna prueba clave Jorge Hans es como la tormenta perfecta para una serie de especulaciones que se tejen en torno a este caso si la verdad es que lo que me inquieta más de este caso es que hay una información que se ha dado en forma insistente especialmente por parte de la policía de investigaciones en el sentido que este caso estaría teóricamente aclarado es decir se sabría quienes cometieron el secuestro de Fernanda no sabemos todavía con qué consecuencia por qué lo hicieron y en qué circunstancias y lo que falta son las pruebas para determinar y poder inculpar a esas personas para formalizarlos e imputarlos del delito esa versión es un trascendido a nivel de prensa es una especulación yo te diría que es un poco más que un trascendido es una situación que se nos ha representado en varias ocasiones por fuentes muy confiables incluso el mismo abogado que recordaba Margarita ha señalado que existirían razones para pensar que la fiscal ya podría haber formalizado con los antecedentes que tiene lo que sería un riesgo indudablemente porque se le podría desmoronar la acusación si no tiene las pruebas suficientes hay que recordar además que una fiscal que por primera vez tiene un caso tan mediático como este podríamos hablar de quien tiene poca experiencia de modo que sería natural que actuara con precaución especialmente se está hablando de un caso que está en la palestra desde hace prácticamente un año pero yo diría que van surgiendo antecedentes que de alguna manera concuerdan y quizás esa diligencia que podría haberse realizado hace poco concuerde también con uno de los últimos testimonios que se entregaron de manera anónima en el sentido de que en la bodega se cultivaba marihuana y es posible también que se haya decidido hacer una nueva intrusión en esa bodega para verificar si efectivamente hay rastros de la hierba en el terreno de modo que eso podría explicar la inquietud que surgió en redes sociales en el sentido que había paralelamente al hallazgo del cuerpo un nuevo allanamiento al sector otro antecedente que se suma en este caso lo que dijo otro amigo cercano a la joven que explicó que Luis Petersen su pareja y eventual padre de su hijo intuía que el bebé de Fernanda no era suyo este amigo afirma que Fernanda habría engañado a Petersen una semana después de quedar embarazada afirma también que Fernanda lo habría llamado una semana antes de su desaparición para contarle que Petersen le había pedido una prueba de ADN y que se iría en Estados Unidos a realizar dicho examen el mismo amigo relató que Fernanda le habría contado que su mamá la había echado de la casa y que tenía miedo de irse a vivir con Petersen porque era violento con ella otro antecedente más de esos que se van sumando a cuentagotas en esta historia y que van haciendo de este puzzle algo muy complejo aquí otra otra tesis que también se barajaba la posibilidad que Fernanda estuviera huyendo de algo de alguien más allá de una eventual vinculación con el mundo de la droga quizás huyendo de una pareja que podría haber sido violenta con ella huyendo de una madre que quizás no la consideraba quizás que otras vinculaciones existían entre los mismos protagonistas el escenario que se produce entonces colocándonos en esa hipótesis Eduardo es distinto porque tenemos siempre colocándonos en esa hipótesis y no en otra entonces tenemos que el supuesto padre no sería tal que se entere de esta situación de que no es el padre o sospecha que no es el padre y exige un examen de ADN en ese momento Fernanda temiendo una reacción violenta huye tiene problemas con su madre también siempre en este escenario y entonces ella es la que desea poner la mayor distancia posible entre estos dos por los afectivos su madre su pareja y desaparecer de la escena esa sería una posibilidad por cierto en tanto cuanto tengamos un cuerpo o algo que nos indique cuál es por destino Fernanda pero nos introduce un nuevo factor eventualmente que esta relación idílica con el señor Peterson no sería tal y segundo que habría un tercero involucrado que sería el progenitor de la criatura nonata de Fernanda Margarita aquí según esta declaración insistimos de otro supuesto amigo de Fernanda que habló en un canal de televisión habla de que Fernanda temía por su integridad porque Peterson era violento a Luis Peterson lo hemos visto en innumerables oportunidades hablando en televisión de acuerdo a lo que tú has visto entendiendo que si bien lo hemos visto muchas veces es una aversión es una parcialidad tú podrías establecer que Luis Peterson es una persona violenta fíjate que con lo que hemos visto de las entrevistas que él daba porque ahora ya no está en televisión ya no lo hemos visto dar entrevistas lo que dijimos y hemos señalado en otras ocasiones es como que él yo lo que le he visto a él es una conducta más bien de una persona que no piensa antes de hablar me da la impresión de que él habla habla y a lo mejor después puede pensar sobre lo que habló me parece que podría ser un poco impulsivo en ese sentido ahora yo no he visto dentro de lo que él ha dado que tenga una conducta por ejemplo abiertamente violenta o que sea agresiva recordemos Margarita que hubo una oportunidad en que lo veíamos en que se molestó con las cámaras justamente de Ola Chile pero ahí tuvimos como un descontrol de impulso yo tengo la impresión de que estaba según él estresado por toda la situación pero que además yo creo que corresponde a un descontrol de impulso fíjate que no aparece un perfil porque además estos perfiles cuando son violentos en general son es oculto pero se les podría notar en algún tipo de conducta a estos sujetos que principalmente ejercen violencia sobre una mujer pero lo que aparece de Luis Petersen en ese momento solo da para plantear estas conductas impulsivas a lo mejor un poco disruptivas pero no me da para pensar en una conducta de que él sea una persona violenta ahí estamos viendo las imágenes entre paréntesis yo recuerdo que acordábamos ese día que si realmente hubiese sido ser violento habría actuado con mayor un elemento más contundente claro y más directo como que amenaza como que como la bravata que también uno podría entender como un minuto de furia después de estar chato cansado aburrido expresado con toda la presión claro pero hay un elemento un episodio que relata uno de los testigos que dice haber conversado al respecto con Fernanda en el sentido que ella llegó a la casa de Peterson que supone que era la casa donde iban a vivir ambos con su guagua y se frió un huevo en la cocina todo lo que hemos visto la casa la casa de Peterson notamos que parece un departamento piloto una cosa muy ordenada muy bonita muy bien hecha y aparentemente Fernanda no lavó los cubiertos y esto causó el enojo de Peterson que se lo representó de manera más o menos contundente y eso la habría tenido tan afectada que le contó a su amiga ese episodio esa situación de gente que es tan puntillosa de tener todo absolutamente ordenado todo absolutamente limpio recordemos que la casa de Peterson fue allanada se hicieron excavaciones y lo que hizo inmediatamente él fue después ordenarlo todo lo que había o sea más bien parece que fuera una persona obsesiva justamente claro corresponde a una a una persona obsesiva y claramente esos perfiles son de personas que no toleran que les desordenen nada porque quieren tener todo bajo su control ahora no me consta qué habrá ocurrido después de esa de ese desorden porque hay personas que claro tienen ese trastorno obsesivo compulsivo pero que no necesariamente son violentos por eso yo no he visto la violencia no puedo referirme a eso les quiero contar algo estimados amigos a ustedes que están en su casa es cierto a veces marzo es cuesta arriba pero Itaú tiene una salida ten un alivio de verdad con el crédito de consumo online de Itaú que se abona de inmediato en tu cuenta corriente de cualquier banco y da hasta 90 días para pagar la primera cuota si eres cliente pídelo en 3 clics en tu aplicación Itaú si aún no lo eres conoce más en itaú.cl Itaú también forma parte de mentiras verdaderas un 6 de enero apareció un cuerpo en las riberas del río claro en Talca dos días después fue confirmada su identidad la historia detrás de un cruel asesinato es la historia que veremos la próxima semana en este policial MB la historia de Ailín Fuentes una joven encontrada maniatada y semidesnuda al borde del río claro en Talca yo creo que a mi hermana la mataron porque le faltó el respeto a uno de estos gallos una familia consternada por la desaparición de su hija en época de fiestas y una serie de sucesos que terminaron en tragedia lo que dicen los animales en mentiras verdaderas ¿qué pasó con Ailín Fuentes? exactamente ¿qué pasó con Ailín Fuentes? 18 años tenía esta chica aquí podemos empezar a hacer paralelos fuimos a Talca hablamos con el fiscal hablamos con testigos hablamos con muchas personas y tenemos antecedentes interesantes de este caso que insisto exclusivos por lo demás fuimos hasta allá nos interesa estar también en el lugar donde están ocurriendo los hechos porque podemos hacer un paralelo macabro quizás interesante para el estudio y el análisis entre el caso de Fernanda y el caso de Ailín edades grupos amistades la diferencia es que acá hay un cuerpo reconocido que en el caso de Maciel no existe y la posibilidad también de que haya sido ordenado su asesinato por un tema también vinculado con drogas que es algo de lo que se ha dicho en ese caso exactamente bueno de hecho hay personas que están ya detenidas y están obviamente si se ha hecho esa vinculación con respecto a lo que dice Jorge hay una persona prófuga también sabemos que desde los 16 años Ailín habría tenido problemas con las drogas justamente es parte de lo que vamos a tratar de esclarecer y dilucidar la próxima semana por ahora quiero agradecerles a los cuatro panelistas estables de los días martes de nuestro policial MB como siempre muy interesante y yo creo que también muy educativo para todos conocer un poco más de lo que va ocurriendo detrás y en paralelo con un hecho de esta naturaleza gracias gracias a ti yo los invito a que mañana nos volvamos a reunir acá en Mentiras Verdaderas como siempre en vivo y en directo porque usted sabe que en Mentiras Verdaderas decimos la verdad quédense con Así Somos Buenas noches